Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de Norfloxacina Es un medicamento de tipo antibiótico, antibacteriano, farmacobactericida de amplio espectro Es una fluoroginolona ¿Para qué sirve? La Norfloxacina se indica como tratamiento en infecciones en vías urinarias, agudas, crónicas y no complicadas Como en infecciones como la cistitis, pielonefritis y en casos de prostatitis crónica Para tratar infecciones como la epidimitis, pielitis, cistopielitis Como tratamiento de infecciones urinarias en cirugía urológica En la vejiga neurogénica o nefrolipiasis Se usa en solución oftálmica para tratar la conjuntivitis bacteriana Este fármaco actúa eliminando las bacterias que causan las infecciones Y como tratamiento en disentería vacilar Está indicado en el tratamiento de infecciones de tipo gastrointestinal Infecciones en estómago e intestinos Gastroenteritis infecciosa En infecciones como la salmonellosis Para tratar fiebre tifoidea Para tratar infecciones venéreas como la gonorrea sin complicaciones Gonococsis uretral, cervical o anorectal Causadas por Nexeria gonorreae Y como profiláctico en casos de granulopenia marcada Como tratamiento en infección de uretra no complicada Cistitis aguda no complicada en mujeres Y como tratamiento de la diarrea del viajero Y profilaxis Este fármaco actúa inhibiendo el ADN girasa Una enzima bacteriana esencial en la duplicación del ADN bacteriano Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido intervalo QT prolongado Latidos cardíacos irregulares Si tiene problemas de nervios O bajo nivel de potasio en la sangre Si ha tenido dolor en el pecho Convulsiones Meastemia grave Asteriosquerosis cerebral O deficiencia de glucosa 6-fosfato de sidrogenasa Evítale al uso del ADN durante el uso del medicamento Este medicamento puede provocar mareos No conduzca vehículos y no pere maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!